En la cancha número 2 de PASCO Se está jugando la primera ronda de Indian Wells en la quinta categoría Juan Pablo Olivero Zavala, quien está con su servicio, enfrenta a Luca Pueyes Fantástico lo de Luca, cambió de ritmo con el drop y mete muy cómodo ya El PASCO Fantástico, al revés paralelo que mete Pueyes con top sobre el fleje del fondo lo termina sorprendiendo Juan Pablo Si se presiona demasiado Luca, se le termina yendo larga la devolución Juan Pablo Juan Pablo Buenísimo lo de Pueyes Juan Pablo ¿Para qué pensaba que la devolución no pasaba la red? Termina pariendo desde ahí el punto Gran servicio de Olivero Nuevamente iguales La intención era buenísimo Una lástima Era para aplaudir el punto que pudo haber hecho Juan Pablo A ver si Luca puede aprovechar la oportunidad en la tercera chance de quebrar en el game Gran segundo servicio Olivero Abierto Ha arreglado pero Termina saliendo bien a Juanpa Increíble Lo que dice el Rolivero Se lamento Juanpa Era muy buena la intención nuevamente Pero vuelve a fallar en la ejecución Un nuevo fallo de Luca Sigue muy parejo este juego Desde PASCO Información de Kershuk Para Circuito Tenis Subtitulado Interpretación